Con Café Águila Roja, calidad certificada, de taquito con marino, con Marino Millán. Marino Millán, mucho más que un comentarista. ¿Qué tal amigos? Primera victoria del Deportivo Cali en condición de visita, en esta oportunidad en la capital nariñense, frente al Deportivo Pasto. El Deportivo Cali se impuso cero por uno. Victoria al final de cuentas, aunque no se me ocurrió nada diferente, sino que titularlo de esa forma, que dando mucho pasto Deportivo Cali, logró sus tres primeros puntos de visitante. Me robó el término que utilizan muy a menudo los villaristas. Bueno, quienes no saben de villar o no están conectados con el tema, pues les explico que dar pasto es permitirle a un rival de menor juego jugar libremente, perdorarle, digamos, la vida, no llenarlo de carambolas, ganarle con lo justico, ¿no? Con lo justico a lo que ellos denominan al marranito. Si al marranito se le llama al que juega muy poco. Entonces Deportivo Cali fue eso, un equipo que dio pasto a más no poder. Y con eso le ganó simplemente al cuadro de Gerson González, que es el equipo, me parece a mí, que peor juega al fútbol en esta liga, en este comienzo de temporada 2024. Qué equipo tan pobre el Deportivo Pasto. ¿Qué le pasó al Deportivo Cali? No tengo ni idea. Eso únicamente lo sabe el técnico y el plantel de jugadores. Pero fue un equipo muy diferente, muy distinto al Deportivo Cali que hemos visto. No solamente con su buen juego, sino con su entrega, con su dinámica, con su intensidad. No, fue un partido pesadito para ver, hay que decirlo, pesado para ver. Bien aburridor, bien discreto, por no decir malo. Yo rescato de esto el resultado del Deportivo Cali. Porque pues hay actuaciones de jugadores de un nivel muy bajo. Por ejemplo, el de Fabián Castillo. Lamentable, ¿eh? No lo sentía absolutamente para nada en el partido. Bueno, llegó el gol al minuto 6. De pronto eso incidió también en el Deportivo Cali. Además, un golazo espectacular de Córdoba. Ese muchacho que sigue, creo que ha marcado su sexto gol, que sigue mostrándonos su gran categoría, su gran condición, y es lo más rescatable del partido. Una diagonal, ¿no? De un rebote que logra conseguir. Y remata con esa zurda, pero imposible para el arquero Martínez. Y Deportivo Cali se dejó estar. No tuvo seguidilla de toque de balón. Nada de nada. Y le dejó la pelota al Deportivo Pasto. Es decir, un Deportivo Cali sin posesión del balón. Sin intensidad ofensiva. Porque creo inclusive que en pantalla, para llamarlo de alguna forma, apareció más el arquero Rodríguez que el arquero Martínez. Esa es la verdad. Y el técnico realizó los cinco cambios de reglamento para la parte complementaria. Ingresaron jugadores como Harlan Barrera. ¿Quién más ingresó? Lautaro. Ingresó por ahí Kevin Osorio. Las cinco variantes. Y en nada cambió el Deportivo Cali. Es más, en esa parte complementaria, ahí sí que fue cierto. Ahí sí que le dijeron al Deportivo Pasto, jueguen lo que quieran. Que sabemos que ustedes no pueden hacer absolutamente nada. Y ese equipo tan limitado, pues simplemente se aproximó, llegó. Cuando remató por ahí, Rodríguez siempre muy seguro. Pero una presentación del Deportivo Cali, muy distante de este equipo, que ya, pues hombre, continúa, se acostumbró a estar en la parte alta de la tabla. Qué bien eso. Esa es la parte que yo aplaudo del cuadro Deportivo Cali. Que de estar metido, no sé, dos, tres ligas, allá en ese sótano, puesto 18, 19, 20. De estar pariendo con el tema del descenso. Hoy es un equipo que se ha acostumbrado a estar en la parte alta de la tabla. Y eso es supremamente bueno. Pero entre lo futbolístico, un bodrio del partido. Un bodrio. A mí no me gustó absolutamente para nada. Y pienso que es el equipo que es el partido más discreto que ha hecho Deportivo Cali hasta ahora en la temporada 2024. Gana simplemente porque el rival es sumamente pobre. Sumamente pobre ese Deportivo Pasto. No le ayuda ni la altura, ni la temperatura, ni el volcán. Nada de nada le ayuda a ese equipo. Por ahí hay algunos jugadores que se muestran. Ese muchacho Chávez, por ejemplo, que juega bien al fútbol. Pero no, 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 no. Inofensivo completamente ese equipo Deportivo Pasto. Extrañé muchísimas cosas en el Deportivo Cali, que seguramente usted como hincha del equipo las extrañó. Ojalá sea únicamente por este juego, ¿no? Porque yo sí quiero seguir viendo el Deportivo Cali que hemos visto en las últimas fechas. Un equipo dinámico, un equipo intenso, un equipo agresivo. Por algo tiene esa cantidad de goles. En esta oportunidad llegó uno solo y con eso levantó el Deportivo Cali. Y un árbitro, por favor. Oíese David Espinosa. Un árbitro tarjetero. Un árbitro inocente. Que se come cada artistada de los jugadores. Pero ahí está. Dirigiendo la primera división del fútbol de Colombia. Aunque no tuvo, pues, una incidencia en el resultado del partido. Por lo menos, así lo doy yo.